Muy buenas tardes senadoras y senadores distinguidos invitados especiales en esta ocasión compañeros de la mesa directiva y desde luego también de la junta de coordinación política antes de iniciar permítanme expresarle a todos los grupos parlamentarios a nombre de las senadoras de acción nacional y los senadores de este instituto político nuestro más profundo reconocimiento por haber compartido con ustedes esta apasionante etapa de nuestra vida felicidades por el trabajo realizado Honorable Asamblea el Poder Legislativo de la Federación concluye el día de hoy sus periodos ordinarios de sesiones esta etapa de fin de mandato coincide también como cada seis años con la coyuntura de la renovación de los poderes de la Federación la nación se encuentra en un proceso de deliberación para elegir a las nuevas cámaras de diputados, senadores y desde luego al titular del Poder Ejecutivo la deliberación popular es indispensable para contrastar los dichos con los hechos las promesas con los resultados comparar el discurso oficial con el sentir popular la tribuna parlamentaria la tribuna parlamentaria entra en receso para que la sociedad mexicana pueda expresarse con claridad y contundencia en este proceso electoral nosotros al igual que los ciudadanos estamos obligados a la reflexión y al análisis en julio de 2012 el partido Acción Nacional con total madurez política reconoció el resultado electoral producto de ese proceso electivo como consecuencia de esa definición ciudadana las senadoras y los senadores de Acción Nacional aceptamos entonces trabajar como oposición constructiva a favor de un México de libertades de valores y con futuro el México de hoy ciertamente es diferente al de diciembre del 2012 pero no está mejor solo aquel que se atreva a transitar por el sendero de la demagogia pudiese afirmar algo distinto en el jefe pan jamás utilizamos la lisonja como instrumento para ensalzar al funcionario a sabiendas de que no estaba bien ni tampoco fuimos la oposición mezquina esa que se opone a todo por mero cálculo político fuimos senadoras y senadores que no regateamos reconocer lo correcto y no criticamos sin propuesta cercanos al 30% de la conformación de esta cámara buscamos siempre que nuestro trabajo en comisiones se distinguiera por ser un trabajo de calidad que las participaciones de las senadoras y los senadores de acción nacional siempre fueran propuestas con calidad sabíamos que éramos menores en cantidad hoy al término de estos periodos en la vida cotidiana como en la vida parlamentaria podemos afirmar con orgullo que la calidad siempre siempre se impone a la cantidad al final de un trabajo legislativo el único discurso que habla con verdad es el discurso de la ciudadanía que se expresa en su voto el jepe pan está listo para que la ciudadanía premie o castigue buena parte de los propósitos de nuestra plataforma política y nuestra agenda legislativa pudimos plasmarlos en los acuerdos dictámenes y decretos del senado y del congreso de la unión logramos avanzar en legislación de competencia económica en telecomunicaciones en materia laboral en atención a víctimas desaparición forzada equidad de género la reforma política que construimos juntos está en marcha el sufragio será más fuerte con la reelección legislativa consecutiva la apertura a la posibilidad de gobiernos de coalición dará mejores gobiernos y méxico podrá dejar de ser un país de un solo hombre este senado de la república logró amplios consensos en materia internacional tanto a la hora de ampliar el horizonte multilateral del país como cuando hubo que levantar la voz por la dignidad nacional valoramos logros también señalamos los grandes temas que han quedado inconclusos la legislación en materia de energía fue modernizada pero la tóxica política hacendaria y de hidrocarburos disparó la inflación más alta en lo que va del siglo y afecta gravemente la economía de las familias avanzamos en legislación educativa pero su aplicación en voz de muchos ha sido errática legislamos sobre disciplina financiera pero el manejo discrecional de la economía ha llevado a un grave sobreendeudamiento que compromete ya a la próxima generación el fortalecimiento institucional y el estado de derecho son todavía las principales necesidades del país se han debilitado importantes instituciones nacionales fue lamentable que se haya avalado mantener la discrecionalidad en el gasto de propaganda gubernamental el ministerio público está en una profunda crisis entre la violencia más grave de la historia las verdades históricas cuestionadas por la realidad y el uso faccioso de sus indagatorias aún con eso se ha impuesto la negativa a concluir las reformas para tener una fiscalía general con verdadera autonomía en la primera alternancia avanciamos hacia la transparencia ahora se opina en diversos círculos que se ha dado un retroceso al integrar el órgano garante de acceso a la información la república vive azorada por los constantes escándalos de corrupción de la clase política sin embargo algunos han pretendido perder la credibilidad antes que permitir un fiscal anticorrupción autónomo independiente este méxico del 2018 es diferente desde aquel que se generó en el 2012 pero no está mejor fuimos una oposición responsable constructiva y madura que aportó para una mejor legislación pero hay pendientes por eso en esta ocasión las senadoras y los senadores de acción nacional convocan a todas las fuerzas políticas para que de manera inmediata se convoque a un periodo extraordinario y se legisle y se vote por la minuta que aprueba el fuero en nuestro país sin mayor dilación a los avances legislativos les ha faltado un gobierno eficiente hemos puesto buenas reformas en manos que quizá no las han aplicado con la suficiente diligencia por eso nuestra economía crece menos que la brecha de la desigualdad está claro que para que el país avance se requiere una mayoría gobernante con vocación republicana méxico necesita un congreso de la unión que restablezca los equilibrios de la república clausuramos hoy el periodo ordinario de sesiones de esta 63 legislatura del senado de la república de este senado han emanado gobernadores para nuestros estados pablovich fallad tello tres por el partido en el gobierno orozco mendoza rosa saizpuru cabeza de vaca javier corral cinco por acción nacional ayer como hoy en la tradición parlamentaria de acción nacional hicimos eco de lo expresado por uno de nuestros fundadores es virtud esencial en política encontrar por graves que sean las diferencias un campo común de acción y de pensamiento y llegar a él sin reservas para construir lo que sea mejor para méxico nuestra recompensa debe ser el honor de estrechar la mano en señal del deber cumplido he citado textual a manuel gómez morín y citaré textualmente también a un compañero que llegó al senado de la república debatiéndose precisamente en esa gesta más difícil por la cual todos tendremos que atravesar y él decía luchando por mi vida he tirado el estorbo de mi prisa por vivirla con reconocimiento y emoción para nuestro compañero Alonso Lujambio Braulio Fernández Braulio Fernández hombre serio caballero de la política nos acompañó un largo trecho en este senado de la república él ya no está pero queda presente su don de gentes entre cada uno de nosotros Mónica Arreola participó de manera decidida en los cambios más importantes que se discutieron a mitad de este encargo popular en el cual todos participamos y desde luego nuestro amigo Manuel Camacho Solís hombre duro en el debate pero tierno en el corazón ellos ya no están pero han dejado su ejemplo y nos nutre a todos de emoción por estar presentes aún en la ausencia señoras y señores ha llegado la hora del sufragio efectivo nos sometemos al veredicto de la soberanía popular con la certeza de que el voto ciudadano premiará el esfuerzo responsable por las causas justas y sancionará la ineficiencia la corrupción y la impunidad hacemos votos para que todos todos nosotros legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos en el ejercicio pleno de la ciudadanía sigamos realizando el mayor esfuerzo cívico para hacer de México un país más grande próspero y justo para garantizar con la participación de todos conseguir esa patria ordenada y generosa esa vida mejor y más digna para todos que anhelamos a mis compañeros de acción nacional agradezco la oportunidad que me otorgaron para acompañarlos reconozco el talento de cada uno de ustedes la generosidad y sentido de equipo con el cual participaron yo les garantizo que pueden regresar a sus entidades con la frente en alto con la satisfacción del deber cumplido ver a los ojos a sus hijos con orgullo de haber participado en esta etapa del país al cual le dieron lo mejor de sí pueden saludar al militante con emoción ustedes han demostrado que más puede la institución que el esfuerzo individual más puede la lealtad que el protagonismo más puede el valor que la componenda porque juntos llegamos porque juntos estamos juntos podemos no tengan la menor duda compañeros senadores compañeras senadoras de todo a esta legislatura de que juntos pensaremos muchísimas gracias aplausos gracias